¿Qué es la Universidad de la Ciencia de la Actividad Física? Si la primera escuela en España fue la Escuela Central de Educación Física, la primera universidad que en España obtiene la verificación de unos títulos de Ciencias de la Actividad Física del Deporte en modalidad semipresencial es la Universidad de Isabel Primera. Luego tiene un grado en el que incorpora las tecnologías de la información y de la comunicación al mundo de la formación y de la investigación deportiva. Por lo tanto, quizá estemos entre los dos extremos, quienes fueron los pioneros y quienes hemos sido los pioneros en la formación y la investigación en el marco del nuevo escenario de transformación digital que vive el mundo y nuestra sociedad. La Escuela Central de Educación Física se dedica específicamente en el ámbito militar, en la educación física, pero en el ámbito militar. Podríamos extrapolar y decir que en el ámbito civil, pues hacemos también, modestamente, rector, algo de investigación y pretendemos mejorarla con estos vínculos de relación que nos establecen con las universidades. Cien años de la Escuela Central de Educación Física, una destacada labor formativa en la actividad físico-deportiva. Cien años de historia con mi agradecimiento para vosotros, querido coronel, jefes oficiales, oficiales, profesores, agradecimiento, señor general, a todos ustedes que nos proporcionáis cada noche la manca de la seguridad en nuestros sueños. Gracias. Gracias. Gracias.